No lo entiendo, mi amuleto está aún más dañado. Debe ganar. ¿No me refería a Liu Kang? Ni idea. Dejó a Shang Tsung como un idiota. No sé quién más hubiera podido hacerlo. ¿Has venido a felicitarnos, hechicero? ¿Qué? ¿Shan Tsung? Has rejuvenecido. Ignoraba que tu amo tuviera por costumbre recompensado. El emperador tiene una oferta. Un nuevo torneo. No veo razón alguna para participar en vuestros planes. El emperador propone un único torneo en vez de los diez actuales. Tendrá lugar en el mundo exterior. Si la tierra pierde, será absorbida por el mundo exterior. Pero si gana, Shao Kahn renunciará a ella. Para siempre. Saluda al emperador de mi parte. Saluda al emperador de mi parte. ¡Gracias! Ventaja durante nuestro combate y escapó. Ahora ya sé lo que debemos hacer. ¡Uf! ¿Alguien ha visto el camión? ¿Qué? ¡Eh! ¿Y Sonia? En manos de Shang Tsung. Hay que encontrarla. Vamos tras ellos. Shang Tsung ha dejado claro que la Tierra correrá peligro constante si no accedemos a ese nuevo torneo. ¿Otra visión? Sí. He visto a Liu Kang venciendo en el torneo. Creo que debemos asistir. En mi anterior visión, tu victoria no era la solución que buscaba. Por lo tanto, está premonición a demostrar un evento que debo cambiar. Quizá no seas tú el que debe ganar. ¡Escuchadme, dioses antiguos! ¡Acepto el trato de Shao Kang! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Supongo que ese es el jefazo. ¿El luchador con el cráneo de vaca? ¿Y dónde están los gemelos Kung Fu? Envíe a Liu Kang y a Kung Lao a liberar a sus maestros. Esperaba que Sonia estuviera aquí con Shang Tsung. Más vale que esté bien. ¡No! ¡Espera! Ah, la comitiva terrestre ha llegado. Y ya tenemos a nuestro primer combatiente. ¿Qué? ¡Que empiece el torneo! ¡Jackson Briggs contra... ¡Varacá! ¡Hola, Afeo! Te rajaré las entrañas. ¡Cuidado al afeitarte! ¿Dónde está Sonia? Dígame, mayor. ¿Encuentran tiempo para algo más que rescatarse el uno al otro? ¿Su próximo oponente? ¿Qué pasa? ¡Excelente! Debo atender un asunto urgente. Si el emperador tiene a bien, continuaremos más tarde. ¿Qué pasa aquí? Deberíamos seguirle. ¿Todo bien? Van a ejecutar a Sonia Blade. En el mundo exterior poseo menos poder. Pero podré transportarnos cerca de ella. Podrías habernos llevado algo más cerca. ¿Dónde estamos? Te informaré en cuanto lo sepa. Si el localizador funcionara en este sitio. Esto es como en mi peli Los Matones del Tiempo. Estábamos perdidos... ¡Cállate ya! Me duelen los oídos. Oye, ¿y qué hay entre Sonia y tú? Está súper buena. Nada. Soy su comandante. ¿Una ricura así bajo mi mando? Uf, creo que... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Pero entonces, ¿no te importará si yo... ¡Dios! Voy a cerrarte esa bocaza. ¿Qué tal ahora, payaso? Basta, Basta, Jackson Briggs. Contrólate. Sí, esto. Alguien se acerca. Eh, quizás ese alguien también se merezca una tunda. ¿Buscabas algo? El arsenal está restringido. Marchaos ya. Menudos modales. Mal lugar y peor momento, señorita. ¿Satisfecho? Eh, esto... Oye, Cage, yo... Olvídalo. Gracias a ella, ya sabemos dónde estamos. Sí. ¿Y a dónde debemos ir? Vamos. Venga, Cage. ¿Por qué los Shoka nos gustan tanto las alcantarillas? Si no te hubieras deshonrado intentando escapar, no estaríamos en esta cloaca. ¡Sonia! ¡Guardias, detenedles! Adiós, ataque sorpresa. ¡Ella es propiedad del emperador humano! No es propiedad de nadie. Tantos brazos para nada. Se te dan bien las mujeres. Ya me conoces. Tengo un don. Gracias. ¿Por qué has tardado tanto? Se distrajo partiéndome la cara. ¡Qué raro! Detecto dos señales. De muy avanzada tecnología. ¿Tecnología? Entonces no proceden del mundo exterior. Hemos de enfrentarnos a las fuentes de esas señales. Quizá descubramos cuál debe vencer. Eh, ¿y nosotros? ¿No valemos para nada o qué? ¿Qué? Quizá tengas razón, Johnny Cage. Mantente cerca de mí. Genial, yo... Cerca como mi sombra. Y el doble de silencioso. Sonia, tú conmigo. Te tendré vigilada. Regan, debes teletransportarte 30 kilómetros en esa dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!